Música Me ha gustado ser muy infiel No me ha gustado pues como estar ahí Sino que si me enamore de una cosa en el momento Entonces yo la meto toda Inicialmente mi sueño era ser docente Luego me encarreté con el tema del trabajo social Empecé servicios públicos y ahí estoy Música No me gusta quedarme quieta Me gusta estar constantemente aprendiendo Y funcionando en nuevas cosas Oye estoy aquí bien en servicios públicos Con trabajo social Pero que rico sería meterme por otro tema Entonces en estos momentos estoy estudiando Ingeniería ambiental Y motivación Todo este tema del cambio climático Música Pienso que el ser humano nunca está acabado Que no termine una carrera Luego hice una especialización y me quedé ahí Sino que siempre hay que estar en constante movimiento Y aprendiendo cosas nuevas El trabajo social está ahí como Fortaleciendo esos procesos de educación Generando como procesos de diálogo Concertación Para que haya pues como ese equilibrio Y se maneje esa buena relación entre usuario y empresa Entonces como fortaleciendo Siendo ese puente Ese enganche Entre la comunidad y la empresa Música Lo que más motiva la labor Que nos hace sentir como satisfechos De que lo que estamos haciendo está aportando Es cuando llegamos a sectores con muchas dificultades Hemos hecho unas revisiones iniciales Y encontramos que el usuario no tiene la conexión adecuada Que tiene que traer el agua a muchas distancias O que tiene muchas veces que trasnocharse Para poder recibir una gota de agua Pero cuando esas condiciones cambian Cuando esas condiciones varían Y ya podemos ver el usuario normalizado Con su conexión adecuada Con su medidor instalado Y diciéndonos Vea, gracias Gracias a ustedes Ustedes le pusieron el empeño Y vea que salió Llevábamos tantos años tras de esto Y mire que salió Pues es como la mejor recompensa Que puede tener uno en la labor O cuando empieza a ver los niños Porque a nosotros nos gusta mucho Trabajar el tema ambiental Y el tema de cuidado del servicio Con los niños Porque decimos Bueno, ese va a ser el futuro Entonces cuando ya los niños Empiezan a reconocer el trabajo Y se los encuentra uno en los barrios Y empieza a decir Ay, ya en mi casa repararon la fuga Yo dije lo que ustedes nos enseñaron allá Y ya organizaron tal cosa Entonces eso también motiva Pues como mucho ¿Qué me hace sentir feliz? Pues tantas cosas Ver mis hijas crecer Y ver que Pues como todo el esfuerzo Lo que uno realiza Es para que Ellas sean mejores personas Entonces Saber que Todo el sacrificio que yo hago Que no solo Pues para un bienestar De la comunidad Sino también Para el bienestar De mi propia familia Yo adoro definitivamente A Urabá Ese reconocimiento De esa riqueza Que tenemos aquí Del calor humano De la gente Eso hace que yo tenga Cierto arraigo Que no quiera irme De la región Sino que ver Que mi región progrese Y mirar de qué manera Yo puedo aportar Desde mi profesión Desde mi Como de todas las habilidades Que pueda tener Cómo puedo aportar El desarrollo de mi región Cómo puedo aportar 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 Cómo puedo aportar